hola bienvenidos a este nuevo tutorial hoy vamos a ver cómo hacer de un portarretrato que tenemos en casa que no estemos utilizando un exhibidor para aretes así que acompáñame el portarretto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Es uno más de cómo renovar o cómo darle una segunda oportunidad a esos objetos que tenemos en casa que ya no estamos utilizando o que los tenemos arrumados o guardados. Así que gracias. Una vez más déjenme sus comentarios, sus sugerencias y nos vemos en una próxima entrega. Bye.